Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí conectados a nombre de Overnia, todos nuestros asesores comerciales y nuestra red de distribuidores autorizados. Estamos en esa semana 34 de Online Virtual Education. ¿Cómo estás, doctor? Doctora. Saludos a esta Reynosa, doctor Barrera, doctora Cancela. Doctora Luisa, aquí todas conectadas y conectados. Saludos, doctora Cristina. Aún en vacaciones, conectada. Muchas gracias por estar con nosotros y felices de recibirte en esa semana 34 de Online Virtual Education, una vez más, con un tema sorprendente, diferente y muy enriquecedor para tu práctica. Doctora, doctor, mucho cuidado en esos tiempos de pandemia, pero sobre todo, mucho cariño y pasión por lo que hacemos. Y nuestra representante de hoy, speaker de hoy, es una conocida de las redes, la conocen y reconocen. Y con su trayectoria como dermatóloga, como dermatóloga, como dermatocirujana en el famosísimo Hospital Ladislao Pascua, saludamos a todos los residentes, la jefa de residentes, sus colegas y sus adscritos. También recordemos que la doctora Paola Castañera, también es miembro de varias asociaciones médicas, es certificada por el Consejo Mexicano de Derma, después de haber hecho medicina, medicina interna, como lo saben siempre, la ruta crítica de las y los dermatólogos certificados mexicanos en esos largos, pero muy valiosos estudios. Hoy nos va a regocijar con su tema de prúrrigo por insectos en Uvernia, temas siempre enriquecedores para tu práctica, para tus pacientes. Tenemos ya de antemano muchas preguntas para ti, doctora, pero te vamos a dejar y recibir y dar la más cordial bienvenida y un agradecimiento por tomar el tiempo de ser recientemente incorporada a tu práctica privada clínica Pao Derma, este recién creada después de una aventura, después de tu este graduación y en esos largos años que te han separado de haber sido también mamá, speaker para otras marcas y muchas actividades que muestran tu gran actividad. Así que gracias por tomarte el tiempo de estar en ese espacio de Online Virtual Education y te dejamos aquí todo el espacio. Muchas gracias por estar aquí, Pao. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Como ya Emanuel lo comentó previamente, yo estoy en la Ciudad de México y bueno, últimamente todo esto del COVID nos ha cambiado mucho, mucho la vida. Siempre que escucho la semana OB digo no inventen, yo pensé que esto iba a tres meses y ya vamos en la semana 34, pero bueno, vamos poco a poquito y bueno, vamos a hablar de Paraquito, que es una de las marcas naturales que tiene Overnia y como sabemos con todo esto de la pandemia pues ha habido muchos cambios, incluso en lo que ven y buscan los pacientes, sobre todo en las redes sociales y que cada vez los pacientes buscan más cosas pues naturales, aunque pues bien sabemos que esto de la quimiofobia pues es imposible que haya algo 100% natural, pero siempre es importante presentar opciones a nuestros pacientes y bueno, Paraquito es una de estas líneas que se lanzó en el 2006 en Europa y fue desarrollada a nivel mundial en más de 30 países y yo recuerdo que fue el congreso de OB, si mal no recuerdo en el 2019, que fue la primera vez que nos los presentaron, incluso ahí tuve la oportunidad de por primera vez probar los productos y bueno, yo algunos saben o lo he contado, yo quise ser dermatóloga porque yo tuve dermatitis atópica de pequeña y si yo sufro de prúrigo por insectos, soy la típica que va a la playa y que no se protege, puedo acabar uno o dos días en el cuarto del hotel porque o lastimada por el sol o por un prúrigo por insectos muy intenso. Paraquito es el número uno en protección natural antimoscos en Europa y se venden más de 20 mil farmacias y en el resto del mundo tienen un canal de distribución premium, también en el 2015 llega a Estados Unidos y tiene más de cuatro mil puntos de venta y en Asia Pacífico también se venden más de 16 países a través de las redes de distribución y plataformas digitales. Entonces lo que me gusta mucho es que por ejemplo a mí no me gusta mucho a veces sentir una consistencia de repelente en la piel pero lo que me encantó fueron las pulseras que justo aquí podemos ver en esta imagen que incluso hasta en la pierna no los podemos colocar y entonces es una excelente opción. Entonces Ibergrandland está con los más altos niveles de eficacia siempre probados por laboratorios independientes que es muy importante usando activos naturales o derivados de plantas que eso es algo que les gusta mucho a las pacientes o a los pacientes y sobre todo por toda esta moda que hay de hacer un skin care libre de crueldad animal utilizando productos orgánicos naturales y todo esto y se puede utilizar incluso en mujeres embarazadas en niños mayores de seis meses en pacientes con pieles sensibles como sería dermatitis atópica y tiene tres patentes que las vamos a ir viendo más adelante y es así como funciona para Quito pero antes vamos a platicar un poquito de para qué funciona este tipo de productos que principalmente sería para enfermedades por garrapatas y piquetes de mosco. Entonces tenemos como les comentaba para Quito Difus que son los brazaletes y que tienen estas recargas que duran 15 días y hay tanto para niños como para adultos y por otra parte tenemos lo que es aplicación tópica que son el gel rolón, spray protección, spray aceite seco, extra fuerte, gel rolón y el que también me gustó mucho y que probé es el rolón pospiquetes y son dos gamas adaptadas a las necesidades por ejemplo también las pulseras funcionan muy bien para aquellos deportistas y nos ayuda antimosquitos y garrapatas y hoy que es el día internacional del dengue pues viene muy bien este tema de prurigo por insectos que como sabemos últimamente en México en ciudades como Tabasco y todo esto pues el dengue es una enfermedad que ha cobrado mayor importancia que a veces nuestra población, más bien nuestras redes de información no lo toman tanto en cuenta pero yo tengo un súper amigo en Tabasco y siempre me dice aquí el dengue está cañón o sea si hay COVID pero también tenemos dengue y está bastante intenso y bueno todos los doctores que trabajan en otras ciudades como más tropicales y eso pues pueden tener este problema ok pues vamos a platicar un poquito de lo que son las garrapatas y bueno ya sabemos que las garrapatas podemos tener reacciones locales pero también podemos presentar un cuadro febril e incluso llegar hasta la parálisis entonces generalmente siempre pensamos en las garrapatas en cuadros pues en esta parte del mundo pues cuando vamos a Estados Unidos y que llegamos a tomar algunas vacaciones en las rocayosas y todo eso pues podemos llegar a preguntarle al paciente si tuvo algún encuentro en alguno de estos lugares y bueno tenemos las garrapatas, tenemos las especies blandas y las duras y presentalmente las blandas cuando hay una picadura se va a presentar el cuadro clínico menor a una hora y se va a presentar ciertas máculas y eritema este eritema va a medir menos de 3 centímetros y bueno las especies duras el cuadro clínico puede ser de varios días posteriores y se va a presentar con eritema y úlceras y bueno ¿cuál es el tratamiento cuando estamos sospechando de que hubo una garrapata? pues en teoría debemos de hacer una tracción firme de la garrapata si es que la llegamos a ver y obviamente se tiene que hacer una desinfección adecuada de la lesión haciendo aseo con agua y jabón y utilizando algún antiséptico o también incluso lo ideal sería que cuando estamos de vacaciones pues anduviéramos con nuestro kit de derma que bueno muchos creo que si viajamos así que luego tenemos algo de mupirusina o algo así o alguna cremita secante y si estamos sospechando en garrapatas pues también sabemos que el tratamiento de elección es la doxiciclina y bueno como les comentaba algo que nosotros checamos es la enfermedad de las montañas rocayosas o la fiebre mediterránea que generalmente se presenta en la zona de Europa y hay tres tipos de riquezas y va a haber una incubación de siete días y es cuando después se va a presentar la clínica entonces por eso a veces generalmente es que llegamos a preguntar si el paciente se fue de vacaciones y acampó o si tuvo algún contacto con la naturaleza y por ahí podemos saber si se tuvo alguna picadura por garrapatas y generalmente después de estos siete días de incubación el paciente puede presentar un cuadro febril y puede presentarse una pequeña mancha o mácula negra y alrededor exantema y también se puede presentar dolor en las articulaciones que esa es una característica también que se llega a presentar y bueno yo me acuerdo que esta era una de las preguntas que venían los exámenes para entrar a la residencia me acuerdo que esa pregunta venía en el examen del Gia González y bueno el diagnóstico se hace a través de PCR serología y cultivo y como les comentaba el tratamiento es a base de doxiciclina en adultos 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días se recomienda que se hagan pautas cortas es decir 5 a 7 días también o 3 dosis nada más cuando no estamos muy seguros si hubo alguna picadura o no y en niños la dosis es de 2.2 miligramos kilodosis máximo 100 miligramos cada 12 horas igual y se da por 5 a 7 días y esta dosis es en menores de 8 años y bueno también a veces puede ser un poquito por el peso y hablando de las enfermedades por garrapata la enfermedad de Lyme es más común en los meses de junio, julio y agosto y generalmente esta garrapata puede llegar a tener hasta 72 horas de anclaje y más o menos se llegan a presentar de 3 a 5 casos por 100 mil habitantes y bueno y podemos ver en esta imagen como el tamaño de las garrapatas que la garrapata más grande es la hembra luego el macho y ya empiezan como los bebés entonces bueno yo creo que aquí si yo creo que si alguna vez nos llega a picar algunos y nos daríamos cuenta por las 72 horas de anclaje y hay una fase precoz localizada que es decir es un eritema migratorio que esto es muy pactonomónico de la enfermedad y se presenta 1 a 15 días después de la picadura y hay síntomas muy en específicos como alguna pequeña gripa y la fase precoz diseminada puede presentar síntomas neurológicos síntomas cardíacos y un eritema anular secundario y la fase crónica se presenta meses o años después del inicio de la infección y puede tener manifestaciones articulares neurológicas y cutáneas generalmente cuando es la fase precoz localizada presentamos linfadenosis benigna cutis puede haber algo de linfadenopatía cuando hay una fase precoz diseminada puede haber un eritema múltiple y como les comentaba todas estas manifestaciones que llegan a ser más importantes porque ya afecta a otros sistemas como el neurológico, el cardíaco y la fase crónica se conoce también como neuroborreliosis terciaria o una artritis persistente que puede durar al menos hasta 6 meses y bueno el diagnóstico pues obviamente hay que sospechar si el paciente tuvo algún contacto si tuvo algún antecedente de picadura si tuvo algún cuadro clínico de inicio que hubiera podido tener algo de dolor o alguna fiebre un cuadro viral que hubiéramos pensado así como confundirlo con algo de alguna gripa el cultivo tiene muy baja sensibilidad porque puede tener reacciones cruzadas y lo más importante pues es hacer el diagnóstico serológico a través de una PCR y el tratamiento es también con antibiótico doxiciclina y en adultos son mayores de 8 años y se puede dar también amoxicilina o se aproxima de 14 a 21 días y bueno hay muchísimas más enfermedades por garrapatas más de lo que podríamos a veces pensar y bueno hay que tomarlo en cuenta sobre todo porque aquí lo más importante y lo que quiero que nos llevemos de mensaje que bueno es la prevención ¿no? realmente los casos graves pueden ser raros pero pues siempre hay que estar pendiente de que como tener ese antecedente o tener ese pensamiento porque nosotros también como dermatólogos nos pueden llegar a ir a buscar por algún eritema y bueno siempre tomar en cuenta el antecedente epidemiológico como les comentaba hoy es el día mundial del dengue y les voy a hablar un poquito de la enfermedad por mosquitos que es la mordedura más encontrada en niños pues porque generalmente los niños siempre andan jugando o también por algunas ciertas cuestiones que yo les voy a platicar como puede ser el aroma o si se colocan algo dulce o también nosotros ya sabemos que si hay una piel muy seca pues al mosquito le va a gustar más o por ciertas características como por ejemplo utilizar una ropa muy brillante y generalmente los niños son los que más utilizan esa ropa brillante cuando llegamos a la playa y hay mayor humedad y calor pues es un ambiente donde hay más mosquitos o cuando empieza la lluvia y todo esto también puede haber más mosquitos también es común cuando hay mayor nivel de estrógenos eso también llama más la atención a los mosquitos y también puede ser que ciertos productos comerciales por ejemplo por utilizar algún aceite o alguna crema o algún producto con algún olor llamativo para el mosquito pues generalmente puede ser que sea más susceptible esa persona a que le piquen los mosquitos entonces generalmente pues el cuadro clínico es encontrar alguna picadura ya aquí también lo que es prurigo por insectos generalmente es cuando picó un mosco pero parece que picaron miles de mosquitos y entonces a veces hay una reacción alérgica para esta situación y entonces la comezón es muy intensa incluso puede haber alteraciones a nivel vascular y todo esto puede provocar pues que haya mucho prurito y eso hace un círculo vicioso y entonces que eso hace que la piel se llegue a lastimar un poquito más entonces lo que vemos más pues esto lo de el dengue el zika y el chingungunya que el dengue como estuve leyendo uno de cada cuatro personas que se contagian con dengue puede ser un dengue grave que incluso puede llegar a ser hemorrágico y presentar algún choque que puede conllevar a la muerte y es por eso que en ciertas regiones de México pues se llega a hacer campañas para no dejar zonas donde sabemos que estos mosquitos pueden crear una población como recipientes vacíos o recipientes donde se guarda el agua de la lluvia o también con las inundaciones que a veces eso también es un problema actualmente no solamente pues nos preocupa bueno el COVID ahora imagínense la inundación y que todos estos mosquitos provoquen esto del dengue entonces siempre hay que tener presente esto y saber que puede llegar a pasar incluso también estaba leyendo en algunos artículos que si una persona se contagia por segunda vez de dengue este puede ser más grave y más mortal que la primera vez y es un cuadro que se puede presentar mucho en pacientes pediátricos que generalmente son los que están más al aire libre y bueno y el Zika y en Chikungunya que no se ve tanto aquí en nuestro país pero en población latinoamericana pues se ve más e incluso en mujeres embarazadas puede llegar a haber alguna malformación genética y lo más importante en la prevención para los piquetes de mosquito es utilizar ropa oscura que sea de preferencia manga larga utilizar repelentes y disminuir el uso de productos para pelo y piel que tengan fragancias porque eso llama mucho la atención de los mosquitos y obviamente disminuir la población de mosquitos con insecticidas o y dispositivos electrónicos y aquí también es una pregunta que luego me hacen muy muy frecuentemente que tengo que utilizar primero doctora el repelente o el fotoprotector solar entonces lo que se recomienda es utilizar primero el repelente y dejarlo secar aproximadamente unos 20 minutos y aplicar el fotoprotector solar para que tanto el repelente como el fotoprotector solar tengan su adecuado mecanismo de acción y como les comentaba a los mosquitos no les gusta mucho andar picando pieles secas entonces también es importante tener una piel hidratada para que no les llame la atención a los mosquitos y tener picaduras de mosquitos entonces el tratamiento pues podemos llegar a utilizar desde antiestamínicos o alguna cremita que tenga hidrocortisona o alguna crema calmante que tenga en algunas ocasiones se busca este efecto de calamina que es más calmante pero bueno también tenemos algunas otras cremas en el mercado como Zicavit que nos ayudaría mucho a mejorar todo la comezón y también que sea una forma secante de las lesiones y pues evitar estarnos rascando para no estar lastimando la piel entonces lo más importante en la reducción de riesgo de nuevas picaduras es como les comentaba evitar ropa con colores claros evitar fragrancias utilizar zapatos y sombreros sobre todo si estamos caminando en algún lugar donde haya más plantas mantener la comida cubierta y utilizar de preferencia en algunas circunstancias ropa que cubra por completo la piel que bueno a veces eso es muy difícil si estamos en alguna playa o en algún lugar muy caluroso pues es complicado ahora de los repelentes de insectos pues el más famoso es el DDT y este no se recomienda utilizar en niños menores de 2 años y ayuda tanto para los mosquitos moscas y pulgas pero sabemos que este a una concentración mayor del 50% puede haber hipotensión y entonces por eso que actualmente muchos papás o muchos pacientes buscan alguna alternativa que no tenga este producto aunque si buscamos en artículos se comenta que este es el que mejor efecto tiene para evitar la picadura de mosquitos obviamente no se tiene que utilizar a una dosis alta por todas estas complicaciones también otro producto que se llega a utilizar es la picardina que se utiliza tanto para mosquitos y moscas es menos irritante y no tiene toxicidad la permectina principalmente puede ser también utilizada para picaduras por parásitos o insectos y se puede aplicar tanto en ropa y objetos y tiene una eficacia mayor al 75 al 74 por ciento y algunos otros productos han intentado utilizar por ejemplo la marca off que su principal repelente es el uso del DDT tiene el aceite de eucalipto y se ha visto que no es superior y puede causar algo de irritación como sabemos también los aceites pueden causar dermatitis por contacto y también si están expuestos al sol pues también pueden crear alguna reacción de alergia y entonces es ahí donde se pierde toda esta eficacia y entonces aquí es donde entra paraquito que como les comentaba tiene tres patentes uno es el Clay Cell Complex que tiene uso de aglutinantes de origen mineral como sea la arcilla y vegetal de la celulosa no tiene alcohol ni ningún surfactante sintético lo que va a ayudar a limitar la penetración de repelentes a nivel del epidermis y a promover su efectividad entonces tiene una seguridad óptima y se ha visto en estudios que tiene es tan efectivo contra el mosquito durante ocho horas como una fórmula que contiene el cincuenta por ciento de DT y vamos a ver un videíto de cómo es que funciona ok vamos a ver acá gracias Gracias por ver el video. 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 ¿En cuál slide lo tuvo otro video? ¿No tiene alguna para... ¿Y ya nada más la pago? Sí. Patrick, I was just in Cancun and I needed this. I was suffering. Ya, perdón. No, no se preocupe. No te preocupes. Ya a veces sale fuera de las manos. Y según yo la había dejado muy bien. Y Emanuel me va a... Ya, creo que ya. Ya nada más lo vamos... Ya vimos esto del video. Nada más lo voy a adelantar. Y bueno, les voy a repetir esto rapidísimo. Tienen el spray de 75 mililitros y el roll-on de 20 mililitros. Que el roll-on está muy bien para utilizarlo cuando llegamos a utilizar a acampar. O que no podemos cargar muchas cosas. O ya saben que para muchas actividades actualmente no podemos llevar tantas cosas. Entonces ese lo podemos poner incluso con una agarradera en la mano. Y entonces así puede ser que no se caiga y que lo podamos aplicar. Y como les comentaba, dura hasta 8 horas para el dengue. Y 5 horas para las garrapatas. Se utiliza para toda la familia. Incluso en mujeres embarazadas. Y bebés desde los 6 meses. Es importante que no apliquemos en bebés menores de 6 meses. Al igual que el uso de fotoprotectores solares. Porque como sabemos, tienen la piel. Todavía no tienen la barrera cutánea completa. Y entonces puede ser irritante. Y es una fórmula patentada sin alcohol ni surfactante. Y la micronebulización del aerosol de paraquito va a brindar una protección completa del cuerpo. Y como les comentaba anteriormente. Sí se tiene que aplicar crema de mextante. Después el repelente. Y esperar 20 minutos para la aplicación del fotoprotector solar. Y si ya lleva un tiempo y vamos a utilizar otra vez fotoprotector solar. Es importante hacer un retoque del repelente. Ok, espero que... Vamos a ver este videito. Donde nos enseña lo de las garrapas. Donde nos enseña lo de las garrapas. Donde nos enseña lo de las garrapas. Y tenemos la versión de los productos rojos que son anti-mosquitos y anti-garrapatas extra fuerte. Y aquí el extra fuerte tiene una duración de 10 horas contra el mosquito. De 7 horas contra las garrapatas. Y se puede utilizar en adultos. Y este en niños. Pero desde los 36 meses de edad. Entonces este que es extra fuerte. Sí se tiene que utilizar después de los 36 meses. Y bueno, este va a ser si vamos a tener una mayor exposición. Y no podemos andar cargando el producto. Aunque también tiene su versión. Como les comentaba, para que la podamos colocar en la muñeca. Es una buena opción. Y este rolón extra fuerte. Aquí no se recomienda para mujeres embarazadas. Y con los niños principalmente. Porque puede contener aceites esenciales. Que como sabemos, los aceites esenciales pueden crear algo de irritación. O alguna dermatitis por contacto. Y ya ha sido probado en zonas infectadas y tropicales. Y a través del rolón también se puede hacer una aplicación puntual. Si es que por ejemplo utilizamos manga larga. Pero hay alguna pequeña zona que a veces cuando estamos haciendo algún ejercicio. O algún esfuerzo se baja. Pues ahí podemos aplicar un poquito más en esa zona. Y se ha visto que también actúa contra otro tipo de vectores. Como el vector potencial de la malaria. O contra el virus del nilo occidental. Filarasis y encefalitis. Y obviamente contra lo que es el zika, el dengue y Lyme. Y el spray de extra fuerte es la misma presentación. Nada más que es una micronebulización. Los que han tenido la oportunidad de probarlo. Se aplica, se da un pequeño spray y sale el producto. Y puede llegar a diversas zonas del cuerpo. De forma fácil. Y bueno. Y tenemos este tercer producto que es resistente al agua. Que ese también nos interesa mucho si estamos en ciertas zonas. Como por ejemplo, otra se me viene mucho a la mente. Shellhack. Que tiene estos lugares donde vamos con los manglares. Y entonces ahí en esos manglares quedan muchos mosquitos. Y es una spray en aceite no graso, hidratante. Y que también se puede utilizar como un after sun. Entonces, esta es una patente. Hidrativ complex. Que gracias al uso de extractos de aceite de coco. Va a ser que tenga, que sea hidratante. Porque tiene una mayor afinidad a la epidermis. Y aumenta el efecto de los repelentes. Y por lo tanto, les da una menor concentración. Teniendo una efectividad óptima y prolongada. Es decir, tiene una eficacia con cinco menos activos. Y entonces, esto lo hace mucho más óptimo. Y esta es la innovación. Este es de los más nuevos. Y es seis horas contra el mosquito. Seis horas contra garrapatas. Se puede utilizar para toda la familia. Incluso en mujeres embarazadas. Y en bebés. A partir de los seis meses. ¿Y qué propiedades dermocosméticas tiene? Bueno, este aceite seco está compuesto. Compuesto de vitamina E. Y de otros aceites orgánicos. Como de coco, jojoba y almendra dulce. Conocido por sus propiedades hidratantes y nutritivas. Así como extractos de manteca de carité y regaliz. Ultra concentrados para un efecto calmante y reparador. Sobre todo después del sol. Que típicamente cuando vamos a la playa o estamos en la alberca. Pues ya vamos, nos bañamos, llegamos a salir. Vamos a cenar. Y es cuando justo los mosquitos están más latosos. Entonces es una excelente opción. Porque nos va a ayudar a hidratar la piel. Después de habernos expuesto al sol. Y nos va a ayudar a repeler los mosquitos. Y este, como les comentaba. Tiene una protección de seis horas contra el mosquito. Seis horas contra garrapatas. Se recomienda para toda la familia. Y nos ayuda a cuidar la piel. Vamos a ver este otro videito que nos presentan. La última innovación de la investigación de la investigación y desarrollo de la piel. Es el nuevo mosquito y el tic repellente de la piel. Su gelene con un toque silky. Se convertirá a nuestro mejor amigo de la piel. Especialmente durante los días de summer. Su hidratar la piel. Su hidratar la piel. Su hidratar la piel, patente y formulario. Se usa natural coconut oil extractos. Para boostar la piel. Allowing el spray. A lo mejor nivel de protección. Con un menor concentración de actos. Only 3.5% de PMD. Para optimizar la seguridad. Es, por supuesto, suitable. Para los más sensitivos de personas. Incluso de las mujeres. Y de las mujeres. De las mujeres. Su hidratar la piel. Se ha sido enrichedado con vitamina E. Organic plant oils. Coconut jojoba. Sweet almond. Chia butter. And licorice extracts. And therefore has a real moisturising. Soothing and repairing effect on the skin. Notably after sun exposure. The dry oil spray formula. Not only provides an effective protection. For six hours. Against tiger mosquitoes. And ticks. But it also moisturises the skin. And leaves it soft and nourished. Water resistant. Non greasy. Non sticky. It has a delightful light perfume. Water resistant. Very good. And well, these as a veces. También nos preguntan mucho. Los pacientes. Que se pueden aplicar. Después de que les picó. El mosquito. Pues paraquito. También tiene esta opción. El gel roll on. Post piquetes. Que también tiene una versión. Pequeñita. y ha sido específicamente formulado para aliviar el piquete de mosquitos y otro insecto. Tiene un efecto calmante y refrescante que reduce la sensación de picazón y está basado en extracto de plantas y aceites esenciales, lo cual le da una fragancia natural. Se puede utilizar en adultos y en niños mayores de 36 meses, por lo mismo de que tiene aceites esenciales y tiene varios productos o varios ingredientes que unos van a hacer que haya una disminución de la inflamación, tienen otros un efecto de alivio y por otra parte el mentol va a aliviar la picazón y el dolor y puede durar hasta por 700 aplicaciones. Entonces ese también puede ser como uno de nuestros productos especiales para salir de vacaciones que no debe de faltar en nuestra maleta o en nuestra cosmetiquera. Y las pulseras que a mí estas me gustan mucho por lo que les comentaba al inicio, que a mí no me gusta luego mucho tener la sensación de los repelentes en la piel y este me gusta mucho o también se puede utilizar mucho para deportistas. Y esta plaquita dura hasta 15 días y bueno, pues aquí vamos a tener un efecto protector 24 horas o incluso podemos dormir con la plaquita. También es resistente al agua, entonces también para cuando llegamos a ir a estos viajes como que nos subimos a Shell High, todo esto podemos andar con ellos y se puede utilizar en personas que tienen piel sensible, también en mujeres embarazadas y en bebés mayores de... Yo me acuerdo que menores de 6 meses no, si no recuerdo, más de 36 meses porque yo lo quería utilizar con mi hija que tiene 2 años 9 meses y dije, no, creo que todavía no lo puedo utilizar. Es un... Tiene activo de origen botánico y se utiliza para todas las actividades, es ligero y práctico y se ha visto que está comprobado o probado contra los mosquitos tigres, que es contra el dengue. Y tienen el cóctel de aceites esenciales. Entonces, pues lo podemos, si no lo queremos nosotros traer como tal en nuestra pierna o en nuestro brazo, pues lo podemos colgar en la bolsa, en la mochila o lo podemos dejar muy cerca en la cuna si nuestro bebé tiene menos de 6 meses y entonces ese olor va a ser intenso. Cuando me lo prestaron justo el año pasado que me regalaron uno, aquí en su casa, cuando llueve mucho, hay muchos mosquitos y me acuerdo que un día estaba dando lata y lata y yo me puse la pulsera y con eso, santo remedio. Estos aceites esenciales pueden enmascarar eficazmente nuestra presencia sobre los mosquitos difuminando su radar olfativo y como les comentaba, dura hasta 15 días y es resistente al agua. Y vamos a ver este videíto. Y vamos a ver este videíto. Y tienen también el que es el llaverito, que es el que se puede poner en otras zonas o incluso hasta la pulsera. Y bueno, eso sería en general la presentación. Aquí lo más importante, como les comentaba, es prevención y sobre todo que los pacientes cada vez más quieren opciones más naturales, amigables, sobre todo. Doctora, está muteada. ¿Podrías desmutearse, por favor? Gracias. Ok, perdón. Como les comentaba, es una excelente opción para pacientes que están buscando una alternativa natural para piel sensible, mujeres embarazadas, niños mayores de 6 meses. Y bueno, tienen todas estas opciones que puede ser desde dejarlo en la bolsa, tenerlo cerca, utilizarlo con una pulsera o poder tener el rolón que lo ponemos en la muñeca y entonces así lo podemos transportar más fácilmente. Entonces, me encanta el producto y varios pacientes, aunque a veces no lo tenemos en los botiquines, lo han conseguido y me han dicho que les ha gustado mucho y entonces espero que también ustedes lo conozcan y les guste. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Paula. Tenemos felicidades en esta noche y muchas inquietudes de la audiencia. Nos saluda, nos manda saludos la doctora Isabel. Tenemos también la jefa de residentes del Hospital Pascua, María Teresa Rojas, y las residentes y los residentes del Pascua que se pudieron conectar si no vieran, verán la repetición. Muchísimas gracias a ti. Un par de preguntas. Una pregunta muy general al inicio. Estamos viendo aquí que hay dentro de la conciencia del virus, del coronavirus. Cada día más preocupación. ¿En qué podemos asemejar todo lo que pasa en el sistema inmuno con lo que acabas de presentar? Que algo tan sencillo como un mosquito y el dengue en México, con esas consecuencias, México y Brasil, son de las prevalencias más grandes en esas enfermedades. Tú, como dermatóloga, ¿qué has visto a nivel de la conciencia de tus pacientes al respecto de esas enfermedades relacionado al tema coronavirus? Pues, principalmente lo que hemos visto, pues, que hay que prevenir, ¿no? ¿Para qué hacer que la enfermedad, o sea, nos gane y que lleve complicaciones? Afortunadamente, pues, enfermedades como este tipo, pues, tenemos la prevención y también tenemos lo del tratamiento que a diferencia... O cuando, por ejemplo, viajamos a ciertos países del mundo con la fiebre amarilla, pues, tenemos la vacuna, afortunadamente. Sin embargo, a veces no se le llega a dar la importancia, como les comentaba a veces con el dengue. Tengo un amigo muy cercano en Tabasco que me decía, bueno, el COVID está cañón, pero el dengue también. Y a veces no se le da esa difusión. Y sobre todo, desde muy pequeños, educar a nuestros niños, así como lo hacemos con el fotoprotector solar, pues, si vamos a hacer una actividad de vacaciones, utilizar algún repelente y, pues, por ejemplo, lo que nos va a ayudar o lo que va a ser el cambio con el coronavirus, definitivamente va a ser cuando encontremos el medicamento que nos ayude a que no nos vayamos a morir, ¿no? Porque, pues, nosotros tenemos la vacuna, pero, pues, hay muchas variantes nuevas que están saliendo y aparte la gente o las personas que no se quieren vacunar, que se respeta cada opinión. Pero todo eso a veces complica la convivencia en un mundo tan global que tan fácil como subirnos un avión y llevar la enfermedad de un lugar a otro. Muy bien. Este, nos preguntan hasta si podemos compartir los videos que ilustraste. Ahí están puestos y los mandaremos. Pueden contactarnos a través de Ubernia, nuestra red de distribuidores autorizados para poder ayudarles a encontrar el producto y para ver dónde están disponibles. Entonces, nos comenta, este, aquí uno de tus colegas, termocirugía, de si hay a veces diferencias de interpretación entre la dermatología mexicana y la americana, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una respuesta exagerada, en México lo llamamos aprúrigo y los americanos no están de acuerdo con esa clasificación. Pero más allá, digamos, del clasismo, de las interpretaciones de las academias, que sí pueden diferir, ¿qué realidad tú has visto en México en cuanto al uso ciudadano y cotidiano de respuestas que antes estaban reservadas a usos de vacaciones? La ciudad y el uso cotidiano ¿se ha vuelto algo de preocupación en tus pacientes o lo limitamos al periodo de me voy a ir a Palenque o me voy a ir a Ixcaret? Recétame algo, doctora, o aconsejame. ¿Tú ves una conciencia en el uso cotidiano? ¿Uso cotidiano? No. Generalmente siempre me preguntan cuando están de vacaciones, pero yo creo que los colegas que están en otros estados de la República Mexicana, yo creo que sí deben de estar conscientes de un uso cotidiano, sobre todo para prevenir todo este tipo de enfermedades y sobre todo en niños, ¿no? Que está todo este problema del dengue. Muy bien. Gracias. Preguntas técnicas. Después, con la pulsera, por ejemplo, y el cartucho que dura 15 días, lo recordamos, cada recarga dura 15 días, se viene con dos recargas y la recompra de dos recargas dura un mes más, dos veces 15 días. Se puede mojar, se puede quedar con la pulsera básicamente en actividad de playa, de piscina, de alberca y de exterior y de interior, ¿verdad? ¿No se tiene que quitar la pulsera antes de ir al mar o a la alberca? No, es resistente al agua y entonces también es una excelente opción como les contaba eso de los manglares, porque sí me acuerdo mucho cuando fui a Shell High y me metí a los manglares, dije, bueno, ¿en qué me metí? Salí súper picoteada la primera vez y ahora que volví a ir me la llevé y dije, esto me encantó porque se puede mojar perfectamente. Muy bien. La marca recomienda el uso combinado del producto tópico con la tecnología Difuse de Paracito junto con el repelente que es la pulsera con su recarga. ¿Cuánto dura la protección que tiene el spray, por ejemplo? Es dependiendo. Si es el rojo que es el porte, tiene mayor duración que el verde y la duración va a ser diferente si es para el mosquito o para la garrapata. Ok. ¿Y a Prox, cuántas horas tú crees que pueda llegar a durar? Pues a veces, yo sé que los laboratorios llegan a manejar un horario, pero siempre siento como los fotoprotectores solares que es muy diferente ya cuando estamos todos sudados, que estamos en la playa o que estamos en algunas actividades, pues yo digo que mínimo debe durar unas seis horas dependiendo, o sea, por ejemplo, aquí en el Extra Fuerte ellos manejan diez horas para el mosquito y siete horas para garrapatas a diferente del verde que dura menos, pero esto va a depender si nos metimos a nadar, si estamos sudando, si estamos reaplicando el fotoprotector solar, entonces, yo ahí sí también tendría esa duda, Emanuel, ¿cómo ustedes como laboratorio, cómo recomendarían que se estuviera reaplicando? En la prueba de la caja ahí con el brazo muestra efectivamente arriba de seis horas de garantía, como lo dices muy bien, según el roce, la actividad, el tipo de sudor también y el tipo de rapidez con la cual puedes llegar mecánicamente a quitártelo, pues una replicación cada cuatro o cinco horas al igual que el filtro solar que a veces es un poco menor, sería consistente, ¿no? Pero dos veces al día en una actividad exterior, no te quedas doce horas en una playa, es más que suficiente, ¿no? Ahora, ¿nos podrás volver a explicar un poquito las diferencias entre los colores de los productos tópicos para que quede bien claro para todos? Sí, se les voy a poner en la primera para que ven aquí la imagen, porque el verde es el que es menos fuerte, el rojo es más fuerte, pero se los voy a poner aquí para que lo podamos ver que está en la primera presentación, y así es mucho más fácil que lo podamos encontrar, justo tenemos los verdes, son el fuerte, pero duran menos que el extra fuerte, que son los rojos, y tenemos el spray que es como el after sun, que ese es como el ideal, como les contaba, típico que uno va de vacaciones y luego sale a cenar y entonces cuando están más los mosquitos, entonces este sería como el spray aceite seco, y el azul es el rolón postiquetes. Muy bien, muy claro, ahí acudes con tu asesor comercial de Oberna en nuestra red de distribuyes autorizados en todo el país, desde Tijuana, en Cenara, Tecate, saludamos a los y las doctoras de allá, hasta Cancún, donde obviamente no faltan playas y lugares de manglares en México para utilizar todo eso. Un par de preguntas más, doctora, buscando de tu gran confianza. Aquí nos están ilustrando muchos que hay esta preocupación primero por la parte pues elérmica, la parte de reacción inmediato, transportados como el dengue más prevalente es en México. Tú que vienes de hospitales que trabajan mucho también en enfermedades tropicales y saben de eso con maestros más que enseñados por la dermatología francesa y la latinoamericana y caribeña que es muy experta en eso, ¿estás viendo ahorita que eso también es algo que debemos de cuidar? Porque hemos visto que los síntomas de COVID son muy parecidos a veces a los del dengue, ¿no? Sí, bueno, ahorita todo el mundo estornuda o tose y ya como el meme así de ya tengo COVID, ¿no? Entonces justo o no sé a todos los dermatólogos a mí algo que me ha estado pasando muy específicamente con molusco contagioso me ha pasado pacientes que les quité molusco contagioso que se enfermaron de COVID o que han tenido la vacuna y donde se los quité se volvió a poner eritematosa la piel. Entonces justo ahorita pues tenemos que andar recordando todo este tipo de enfermedades porque pues también la gente no o en general no estamos siguiendo como bien las indicaciones de cómo deberíamos estar en un semáforo rojo que también es imposible por toda la cuestión económica en la que estamos viviendo pero sí tomar en cuenta toda esta epidemiología porque a veces la consulta dermatológica es muy rápida pero sí preguntar viajes recientes vacunas todo eso y hay que estar al pendiente para que el paciente también esté tranquilo y pues no caiga en pánico. Muy bien excelente una última pregunta técnica sobre la línea de paraquito disponible en México en exclusiva a través de Verne a su red de listores autorizados búscanos escríbenos y te hacemos llegar los vídeos la información que falta y toda la explicación es estudios clínicos y les tengo una noticia muy interesante sobre la marca que nos acaban de comunicar de Francia una última pregunta tú que eres mamá un niño o una niña puede usar la pulsera de adulto o viceversa o hay realmente una diferencia entre los dos siento que el brazalete de adulto sí está medio grande aunque dependiendo a veces los niños son un poco más de bracito pues más llenito pero mi niña que tiene dos años nueve meses que se la intenté poner sí siento que le quedaba grande entonces idealmente la de niños y no es apretada en nada se puede usar de una forma muy fácilmente y aparte la de niños pues siempre va a tener un diseño mucho más llamativo y bonito muy bien sí básicamente el fabricante nos dice que es cuestión de tamaño más que de diferencia en la concentración o en la misma fórmula dado que han sido como lo has mostrado muy bien fórmulas muy seguras muy naturales de origen de aceites esenciales no este alcohólicos que permiten tener esa gran eficacia pero sobre todo esa gran tolerancia y seguridad para las y los peques y sus papás y mamás doctora Pau te quiero agradecer muchísimo decirte una gran noticia la marca acaba de terminar unos protocolos con el Institut Pasteur en Francia en pleno COVID desde el año pasado y hay pruebas muy contundentes publicadas ya que se pueden compartir con ustedes te haremos llegar las informaciones de esta semana tan reciente que no te lo compartimos antes de ese webinar que son del efecto virucida de todas las fórmulas tópicas que muestran incluyendo con coronavirus una eficacia del 99.9% es decir igual que el alcohol pero con una remanencia de uso y de efecto por más de 6 horas es decir no solamente va a ser un producto que puede de inmediato ser virucida pero tener esa permanencia en pocas palabras un producto que podría sustituir en su momento en una forma obviamente que tendrá que ser más grande en su contenido y que seguramente a través de Gobernian escucharás de eso muy pronto tanto en aviso científico como aviso comercial de cómo se podría ese producto volverse adicionalmente un producto de prevención de contagio en coronavirus por la parte táctil obviamente no se aplica en vías respiratorias eso es una publicación de los meses pasados que se acaba de dar pública por la empresa y obviamente hecho por Institut Pasteur que es totalmente pues neutral para estatal francés y bajo los criterios los mismos que se aplican a cualquier producto virus para ese tiempo de virus como coronaviruses y otros así que es una gran noticia de la marca no era el objetivo de su desarrollo pero es bueno saber que es un efecto adicional que tiene esa línea y que hoy está presente en el verde en el blanco y en el rojo sin haberlo querido hacer así así se hizo la fórmula así que interesantísimo y eso nació gracias a la pandemia que la ciencia avanza en tiempo de crisis doctora Pau vamos a agradecerte mucho mostramos por favor este si puedes bajar tu presentación tus redes para que te podamos buscar Pau Derma en Instagram este en la Pau Derma clínica que ahí siempre estamos muy felices de seguir la doctora Paula orgullosamente del Pascua para el mundo para Latinoamérica y para todos los que se han conectado el día de hoy agradecemos muchísimo la verdad los numerosísimos médicos doctoras y doctores que se han conectado hoy mostrando ser un tema de interés muy práctico como pacientes que todos somos lo decías empezando de esa charla pero también como médicos porque a veces pasas del otro lado tú que padeces de eso también a veces en vacaciones de doctora te vuelves paciente y los roles se invierten y tu esposo que es ingeniero se vuelve doctor cuidándote saludos en casa de la cría saludos obviamente a tu esposo agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado a tu familia que permite que estés con nosotros en ese momento fuera de horario normalmente laborable agradecemos a todas y los doctores que se han conectado que nos reserva la semana que entra no te nos vayas agradecemos muchísimo tendremos la semana que entra este con la doctora este pati armas será el próximo martes 31 de agosto como vincular universquina tratamientos orales y procedimientos es decir como incluir la formulación magistral que aprendiste magistralmente en tu alma mater a través de universquina pues dentro de su combinación en los tópicos orales y procedimientos eso será próximo martes 31 de agosto a la misma hora que el día de hoy a las 8 en punto hora de méxico agradezco a todo el elenco que ha permitido que tu ponencia sea la más práctica y fácil posible carlos diana este dianita y a todos los que hacen online virtual education posible nuestros distribuidores y asesores comerciales en todo el país los cuales agradecemos estar en esos tiempos de incertidumbre día y noche trabajando y visitando médicos muchísimas gracias a todas y a todos que pasen una linda velada y noche gracias pao como siempre nos buscan en Overno Oficial la repetición en el canal de youtube en Overno Oficial también en spotify en facebook y en instagram cualquier duda o pregunta escríbenos doctores y doctoras si les canalizamos si les mandamos vídeos informaciones va de mecums y esta lista de precios para que puedan arrancar si no lo tienen todavía con paraquito en su oferta comercial y también siempre disponible para sus pacientes en caliana.com.mx con su código por si sus pacientes no están en su ciudad o si se fueron a la playa y olvidaron el producto hasta su hotel se lo podemos mandar muy buenas noches gracias paura una frase de conclusión pues nada más por ahí vi una pregunta que cuánto tiempo se aplica después del fotoprotector solar 20 minutos después del repelente y gracias a todos excelente efectivamente a veces no alcanzamos a contestar todas las preguntas en vivo pero siempre las contestamos incluso a destiempo gracias por haberla cachada muchas gracias por estar muy atenta Pao y un fuertísimo abrazo por allá y en ahora buena en ese nuevo proyecto muchísima suerte pero no la necesitas el trabajo nos hace exitosos buenas noches hasta luego Pao gracias a todas gracias a todos bye bye